Angelita Alfaro es la abuelita española que todos quisiéramos tener. Venir, venir. Porque no solo nos lee cuentos y nos brinda su cariño. Con todo el amor del mundo y de la yaya Angelita para vosotros. Además, nos llena de dulces. Venga, no os lo comáis todo, ¿eh? Dejaré un poquito a Papá Noel. Dulces Navideños. Estreno los martes y viernes a las 19.30 en El Gourmet.